Desde que Omar Rollero tomó la dirección técnica del Municipal Pérez Celedón, los guerreros del sur no pierden. Dos victorias y cuatro empates se registra el colombiano. La gestión de Rollero está cerca de empatar lo que hizo José Yacone en 14 partidos. A los generaleños le restan dos encuentros en la apertura. Omar Rollero tiene 10 puntos en seis partidos dirigidos, mientras que Yacone estuvo en 14 juegos, logrando 14 unidades. Fue sencillo, es muy práctico, es un tema de mucha confianza en las capacidades de ellos, pero lo más importante siempre va a ser el colectivo. Fue básicamente eso, no hay misterios de nada y trabajo desde luego. Los guerreros del sur son novenos en la clasificación. Con seis victorias, ha empatado en seis ocasiones y ha perdido en ocho. 23 goles anotados y 32 recibidos para 24 puntos en esta apertura. Entonces ya ha habido una información más trabajo en la cancha, de que ellos se han compenetrado bien con eso. Y bueno, estamos jugando siempre un mismo partido. No estamos jugando siete partidos diferentes o algo, estamos siendo una sola cabeza. Y eso ha sido muy importante para que el equipo sepa qué hacer en la cancha. A los guerreros les se resta en el torneo una visita a Grecia y recibir al herediano. Los generaleños piensan en cerrar el campeonato de una gran forma y apuntar al 2020.